¿Qué tal gente de los Hackers PC? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video, así es En el cual, así como ya viste el título Antes de iniciar con el video Pues te recomiendo que veas todo el video completo Y el título del día de hoy Es como crear una página web Con un subdominio gratis Obviamente es totalmente gratis Simplemente hay que buscar las páginas correctas Y con un certificado HTTPS Bien pues, al parecer Pues bueno, esta página que yo tengo aquí Pues obviamente yo la he hecho con GoDaddy Pero obviamente yo estoy pagando el hosting La cual, bueno, pues te mostraré un método Antes de que tengas claro La diferencia entre un hosting gratuito Es que nos va a dar ciertos procesos limitados Cierta cantidad de memoria RAM Tanto procesador y alojamiento Bien, en este caso es la diferencia Entre un hosting gratuito Que nos limita mucho las características En cuanto a rendimiento de nuestra página web En almacenamiento, soporte, etc. Y un hosting de paga pues Obviamente tendríamos espacio ilimitado Tanto entradas Por ejemplo, muchas personas Si tenemos muchas visitas en nuestra página web Pues obviamente Esto es lo que hace el hosting Pero para que tengas más claro eso Bueno, pues vamos rápidamente Aquí a lo que es mi página de Informática colectiva Vamos a irnos al administrador de GoDaddy Y en el administrador de GoDaddy Voy a iniciar la adquisición En este caso previamente Yo pago porque obviamente Los tutoriales pues Yo pongo aquí todo lo que son los recursos Entonces pues me beneficia mucho Tener esta página web Y bien, pues vamos a irnos rápidamente Aquí al hosting Aquí vemos que mi plan es de 2 CPUs 1 GB de memoria RAM Hasta un máximo de 250.000 archivos Y 100 procesos de entrada En este caso aquí nos muestran un panel Lo que es la dirección IP Las configuraciones de FTP La transferencia de archivos La cantidad de memoria RAM Los procesos, etc. Entonces es lo que hace Esto por ejemplo El hosting, ¿no? Si por ejemplo tenemos un hosting ilimitado Aquí por ejemplo Lo tendríamos hasta aquí Y tenemos un hosting de paga Pues obviamente nos va a ampliar mucho Lo que son todos estos recursos Tanto las bases de datos Bien, pues una vez ya que ya hemos explicado eso Si tú quieres empezar a crear tu página web Desde cero Sin saber programar en HTML Porque obviamente dice Ay, tengo que programar en HTML Pero en este caso Vamos a hacerlo con WordPress WordPress es un tema que bueno Pues aquí vemos que WordPress nos beneficia Crear nuestras propias entradas De una manera muy sencilla Dependiendo para que lo quieras Pero ya depende de ti Así que bien Vamos a irnos rápidamente A lo que es aquí Iniciar sesión Vamos a irnos a Hostinger En este caso Aquí en México Hostinger MX Vamos a ingresar sesión Con nuestro Facebook O Google O crear una cuenta Una dirección de email Etcétera, ¿no? Entonces bueno Vamos a una vez ya que tengamos Esto aquí Vamos a crear Una nueva Un nuevo hosting Con una nueva Con una nueva entrada De dominio Para ello nos vamos a ir A inicio Y aquí en planes Bueno pues Vamos a buscar El apartado Donde está Hosting Vamos a irnos a Nueva cuenta Cuenta de alojamiento Aquí vamos a darle En agregar un nuevo sitio web Aquí vamos a darle En Agregar un nuevo sitio web Aquí en un sitio web Aquí vamos a ponerle Subdominio gratuito En este caso Mi dominio gratuito Por ejemplo Un dominio Es por ejemplo Si nosotros es Prueba Punto com Bueno Lo escribí mal Este es un dominio Entonces lo que hace Este dominio Es redireccionarlo Al hosting Ahora Si nosotros Queremos nuestro propio hosting Así que diga Punto com Obviamente pues Nos sale más caro Si lo compramos En una empresa Y después podemos Transferirlo En este caso Este video Es como crearlo Totalmente gratis Bien Pues para ello Vamos a irnos A escribir Aquí este Informática Colectiva Y pues obviamente Nos va a dar Este El dominio Ya este Predeterminado En este caso Como viste Que tenía El de Noticias México Noticias Punto Lt En este caso Aquí me dice Que nada más Debería tener Un registro Uno ya Determinado Así que Vamos a darle Contro Vamos a escribir Una contraseña Uno, dos, tres, cuatro Añadir Y en este caso Bueno pues El dominio Dice que no es válido Perdón Era aquí en Subdominio Se me ha elegido Cambiarle Vamos a darle En añadir Vamos a escribir La contraseña Dice El dominio Is variable Y bien pues Aquí vamos a guardar Bueno aquí vamos a darle Que nunca Y pues Se está activando Simplemente Es cuestión De esperar A que se active Bien pues Dice activo Aquí en el apartado De hosting Aquí nos aparecen Nuestros dominios En este caso Bueno pues Vamos a darle En administrar Y en administrar Pues aquí nos aparece Que es lo que Unas plan Que es lo que Vamos a Instalar En nuestro hosting En este caso Un instalador automático Constructor Zero Administrador de archivo Etcétera Entonces bueno pues Aquí podemos subir Nuestra página web Con el nombre De usuario Y la contraseña Que hemos activado En este caso Bueno vamos a hacer Una instalación automática De wordpress Vamos a darle Clic aquí Vamos a darle Ahí que se guarde En esa ruta Nos va a pedir Que ingresemos Un nombre de usuario Para acceder Al panel Y vamos a poner El correo electrónico Del administrador En este caso Te recomiendo Que por si Se te pierde La contraseña Pongas tu correo Electrónico Correspondiente Vamos a darle En siguiente En idioma Vamos a seleccionar Nuestro idioma En este caso Es el español El español De Estados Unidos O de México En este caso Es mi caso Título del sitio web Informática Que o sea Que es lo que va a aparecer Por ejemplo Aquí no O sea Aquí nueva pestaña Hosted Hosting Your panel Google Que es el nombre De la pestaña El nombre Del sitio web O relacionado al tema Informática O que ponerle Informática Y vamos a darle En instalar Así simplemente No hay que moverle Nada más Dice felicitaciones Ya está listo Capitán Instalando Y simplemente Hay que esperar A que Se nos Empiece A instalar Obviamente Te recomiendo Que guardes La contraseña Por si se te pierde O la pierdes Bien Pues vamos a esperar Aquí a que se termine De instalar A que nos cargue La barrita Y bien Y bien La principal Informática 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 Colectiva Así que para acceder Al panel Hay que irnos Al dominio En este caso Hay que exponerle WP WP Admin Admin PHP Así WP Logging Perdón Hasta aquí Y aquí en el nombre De usuario Vamos a poner Nuestro nombre De usuario Que hemos creado Posteriormente Para ingresar Que en este caso Fue el que te dije Que lo guardaras Muy bien Y vamos a ingresar La contraseña Vamos a darle En recuérdame Para que pues Obviamente Podemos acceder Más rápido Bien pues aquí Vemos que Aquí vamos a darle En guardar Aquí vemos que Ya estamos aquí Dentro de lo que es Nuestro Hostinger En este caso Si queremos temas O plantillas Predeterminadas Aquí nos vamos En apariencia Y en temas Aquí podemos Seleccionar plantillas O podemos buscar Simplemente La que mejor Nos agrade En este caso La que está activa Es 2017 Vamos a darle En personalizar Aquí podemos Cambiar todo Nuestro antojo O simplemente Podemos subir Nuestro propio tema En este caso Si quieres un tema Aquí parece Bueno aquí Creo que parece Que tengo un tema Déjenme lo busco No sé La verdad Fue el que tengo Para crear Todo esto Temas Viral nova Así de Bueno aquí Tengo un tema Vamos a darle Control C Vamos a pegarlo En el escritorio Si quieres este tema Te lo dejo En la descripción De este video Bien para instalar Un tema Vamos a irnos Al apartado Donde está En subir tema En subir tema Seleccionamos Un archivo En escritorio Seleccionamos El viral nova Vamos a darle En abrir Y simplemente Hay que esperar A que se nos suba Vamos a darle En instalar ahora Y aquí en la parte De abajo Nos empezará A decir cargando Y nos mostrará Un porcentaje En el dado caso De google chrome Y bien pues Por mientras Una vez ya que tengamos Nuestro Obviamente aquí Nuestro panel Este va a ser Nuestro administrador De panel Y desde aquí Vamos a ingresar Aquí lo que son Nuestras entradas Y bien simplemente Hay que esperar A que se descomprima El tema Pero por mientras Vamos a esperar Bueno y aquí Ya se ha subido Parece Bueno vamos a buscarlo Se llama Viral nova Instalando tema Aquí nos va a aparecer Todo esto Y bien pues En este caso Simplemente es cuestión De personalizarlo Así que simplemente Vamos a darle Unos ajustes finales Para que Este Puedas Obviamente Continuar tú Con tu página web En este caso También puedes monetizarla Pero obviamente Para monetizarla Con Google AdSense Te pide que tengas Un dominio propio O sea no un subdominio Porque Este es un subdominio Porque es gratuito Entonces aquí Dice descomprimiendo Así que bien Vamos a actualizar Aquí lo que es La función Del tema Dice El link El link Siguiendo ha sido expirado Por favor Intratelo de nuevo Es normal que cuando Hagamos este tipo De actualizaciones Nos aparezca esto Porque obviamente Se está actualizando Lo que es Donde tenemos Almacenado En nuestro administrador En este caso Por aquí Ha de estar el tema No sé Si se ha subido Pero bueno Te tendrá que aparecer El tema La verdad No sé por qué Aquí no me aparece O tarda Pero bueno Aquí vemos que Nos aparecen Varias plantillas Y la verdad Está bastante agradable Así que bien De prueba rápidamente Vamos a ingresar No sé Dependiendo de que sea Relacionado tu tema Si es de ventas Si es de informativo De entradas Pues tú ya sabrás En este caso Vamos a darle en vista previa O vamos a darle en instalar Y pues una vez Que la hemos instalado Pues nos va a aparecer La vista previa Vamos a darle click aquí Y nos va a aparecer Una vista previa En este caso Aquí también podemos Cambiar lo que es Son los ajustes Vamos a darle en cambio Y bueno Aquí ya nos aparece Lo que es nuestro tema Perdón Vista previa Así que pues aquí Ya está nuestro tema Instalado Vamos a instalarlo Activar Y publicar En este caso Pues aquí simplemente Es cuestión de Publicarlo Bien pues ahora Vamos al Menú de cabecera Y en cabecera Pues obviamente Aquí podemos personalizar Lo que son los colores Elige un color De fondo En este caso Es el color Dependiendo de que más te agrade Y también Cuál más te convenga Imagen de fondo Esto ya sería cuestión De personalizado A tu antojo Pero esto es un tema Más complejo Entonces Pues no quiero perder Tanto tiempo Ya sería cuestión De que tú vayas Moviéndole a todos En este caso Aquí en menú de uno Es el menú Que nos va a aparecer aquí En este caso Vamos a copiar El dominio Y vamos a darle En copiar Vamos a darle En pegar aquí Y pues obviamente Como todavía no se han guardado Los cambios Pues obviamente Nos aparece así Pero vamos a ingresar Aquí lo que son Nuestras Nuestras entradas En este caso Vamos a darle En añadir al menú Aquí vamos a crear Nuestras entradas Nuestras opciones de menú Entonces ya también Sería cuestión De que tú vayas Viendo las opciones de menú En esto de entradas Ver todo Y pues bueno En este caso Yo no voy a ingresar Ninguna de estas Porque obviamente Me va a quitar Mucho tiempo Haciendo el video tutorial Pero obviamente Tú ya puedes Ir aquí agregando En este caso Puedes ir Moviendo del lugar Vamos a darle aquí Una categoría Un categories Añadir al menú Ver todo Buscar Bueno en este caso Aquí no me acuerdo bien Cómo poner Esto Pero bueno Aquí ya cuando queramos Agregar entradas Aquí tú puedes personalizarlas Y nos vamos aquí Al apartado de Páginas ¿Dónde? Aquí en entradas Añadir una nueva Añadir una nueva entrada Y aquí en entrada Pues obviamente Ya tendrías aquí Tus temas En este caso Ya sería cuestión De que tú también Le agarras la una La verdad está muy fácil Pero obviamente Estoy explicando Más o menos Cómo se utiliza ¿No? Bien pues una vez Ya que tengamos acá Ya nuestra página web Bien bonita Bien acá Bien categorizada Como es en este caso De la mía Pues simplemente Queda Hacer lo que es El HTTPS Bien pues Si te das cuenta En los certificados De HTTPS Cuando tú compras Un certificado HTTPS Te lo dan Por cierto tiempo Por ejemplo Un año Y te cobran En este caso Esta página Lo que hace Es crear un certificado De seguridad Para que aparezca El candadito verde Gratuita Por tres meses O sea que lo tienes Que ir renovando Manualmente Pero ahorita te voy a decir Cómo hacerlo En este caso Yo lo hice con esta página Aquí en mi página web Obviamente ya también Le puse lo que es La publicidad Y todo Entonces bueno Pues ya que tengamos Esto Vamos a copiar Nuestro link Y vamos a pegarlo Aquí donde dice Enter your website De secure Vamos a darle En create free Cisle Y vamos a darle En manual verificación Aquí nos dice Verificación manual De dominio HTTP servers Para la gente Que no sepa Que es un HTTPS Un HTTPS Es un Sus siglas En inglés Es Hypertext Protocol Secured Que obviamente Bueno Hace la referencia Que por ejemplo Cuando nosotros Estamos aquí En Facebook Obviamente va a aparecer El candadito verde Entonces bueno Las contraseñas O cosas Que nosotros Escribamos Están encriptados Es decir Que si hay un receptor De información Que hay entre Nuestra conexión De internet A nuestro modem Puede que haya Una interferencia Robando los datos A través de la señal Wi-Fi Bueno Eso ya es un tema Complejo de hacking Que obviamente Pues hay que estudiar Pero te estoy Explicando Entonces es una Es una clave Encriptada De punto a punto Que obviamente Sin ella No van a tener La contraseña Para que me entiendas Es una clave Encriptada Obviamente Aquí nos aparece Estas claves Encriptadas Que hay entre El usuario Y el hosting Bien Pues vamos a irnos Aquí obviamente Al create CSL certificate Y vamos a darle En manual Verific domain Vamos a darle En verificación Manual Vamos a irnos Abajo Y aquí Vamos a descargar Dice Download the Flagon Verificate File Be click On the edge Link below Vamos a darle Click aquí En descargar Y bien Pues una vez Ya que hayamos Descargado esto En este caso Nada más me aparece Un archivo Pero si tú compras Un dominio En este caso Con .com Pues te van a aparecer Dos archivos En este caso Pues a mi me ha aparecido Uno No sé por qué Porque obviamente Es la primera vez Que sinceramente Que hago un subdominio Con esta verificación De archivo En este caso Bueno pues Vamos a meterle Un certificado Bien Pues ahora A lo que hay que hacer Aquí Es una vez Que ya hemos Descargado el certificado Vamos a moverlo Mostrar en carpeta Vamos a moverlo Al escritorio Y aquí tenemos Ya nuestro certificado Bueno Este archivo Hay que instalarlo En el hosting Bien pues aquí Nos dice que creemos Una carpeta En el dominio Y dentro de esa carpeta En la Bueno Ahora te voy a explicar Vamos a irnos Al administrador automático Y vamos a irnos A A A las opciones De hosting Vamos a irnos A No Vamos a buscar Aquí por ejemplo A ver Vamos a irnos A Bueno este es El instalador automático Vamos a irnos A archivos Administrador de archivos Esto es dependiendo También de Por ejemplo En GoDaddy Es diferente En En File Hostinger Pues aquí nos aparece Esto Ok File Manager Aquí bueno El administrador de archivos Obviamente vamos a Buscar aquí En este caso Aquí en public HTML Aquí nos va a aparecer Este Estos archivos Aquí nos aparecen Esto Htaccess Htaccess En WP Containment Aquí vamos a crear Una nueva carpeta Vamos a darle aquí New Folder Y en New Folder Vamos a crear El Con el nombre Que nos aparece Aquí Con Will Now Desde el punto .will Now Vamos a copiar O no se como se pronuncia Pero bueno Vamos a irnos A la administrador de archivos Vamos a pegarlo Vamos a darle en Create Y en Create Bueno vamos a esperar Que aquí nos cargue Y pues aquí ya en Public HTML Nos tendrá que aparecer Esa carpeta creada Aquí está Vamos a darle Click O accedemos Dentro de esta carpeta Vamos a Poner otra carpeta Llamada Eh ¿Cómo se llama? Vamos a poner otra carpeta Llamada Llamada Acme Acme Chains Vamos a copiarla Y bien en este caso Con mi dominio Me aparecieron Estos dos archivos Este y este En este caso Vamos a copiarlos Pero obviamente Aquí ya me aparece Otra clave de encriptación Diferente Así que bien Todos los archivos Que te den para descargar Tú los vas a meter A esa carpeta Bien pues aquí está Este archivo Es el que vamos a subir Y pues vamos a crear Otra otra carpeta Dentro de esta Así que vamos a crear El nuevo folder Vamos a darle en pegar Great Y bien pues una vez Ya que lo hayamos La hayamos creado Ahora lo que hay que hacer Aquí es darle Doble click Y dentro de esta Ruta Public Click.well Node AcmeChance Vamos a subir el archivo Vamos a darle aquí En la palomita Ah no 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 Perdón Vamos a darle aquí En la nubecita Seleccionamos archivos Vamos al escritorio Y vamos a darle En abrir Vamos a darle En upload Y pues una vez Que se esté subiendo Pues vamos a esperar ¿No? Y vamos ya a ver Que ya tenemos Nuestro archivo Aquí dentro De la carpeta Pública HTML Que es donde se publica Aquí en este caso La carpeta Aquí donde aparece Con una diagonal Es la carpeta En la carpeta Pública En la carpeta Raíz Bien Pues una vez Ya que tengamos Aquí ya nuestra Carpetita Simplemente vamos A irnos a Htaccess Y vamos a irnos A un código Que te estaré dejando Aquí en la descripción De este video O Vamos a irnos A Apache Log Vamos a Pasting Bing Bueno vamos a irnos A este link Creo que si Si no te dejo El código Si no lo copio De mi página web Vamos a esperar Oye Espero he entendido Porque mi internet Está un poquito lento Bien pues aquí ya Una vez ya que Ya hemos ingresado Este link Vamos a copiar Todo lo que es Desde la línea De código Uno Hasta donde termina Y bien Vamos a darle En opciones Copiar Y en copiar Vamos a irnos Al apartado Donde está Nuestro Hostinger Otra vez Vamos a darle A seleccionar El archivo .htaccess En htaccess Vamos a darle En edit Aquí nos aparece Cargando Y en edit Pues vamos a darle En el apartado Aquí antes De iniciar El wordpress Vamos a darle Dos enter Aquí Vamos a pegarlo Vamos a darle En save Y aquí dice Cargando Así que bien Pues aquí ya Estará nuestra Línea de código Y bien Pues vamos a darle En save A close Guardar Y cerrar Salvar Y guardar Salvar Y cerrar Perdón Y pues ya Tendremos aquí Ya nuestro Certificado Instalado En este caso Aquí me aparece Que la conexión No es privada En este caso Porque no tenemos Un contenido Mixto Para ello Hay plugins En google Que nos El contenido Mixto Por ejemplo Aquí Como todavía No tenemos Contenido En nuestro Apartado De De las Entradas De De wordpress Pues obviamente Simplemente Hay que Corroborar Ese apartado Por ejemplo Vamos a irnos Otra vez A nuestro Website Vamos a irnos Aquí Vamos a irnos A weblogin Admin Administrador Vamos a darle Avanzada Y continuar Con el sitio No seguro Bien Bien pues Aquí nos Aparece Un pequeño Error Del certificado HTTPS Así que bien Una vez Ya que hayas Terminado La página Te recomiendo Que obviamente Pues Tú Lo que hagas Es agregar Primero Al contenido Porque aquí Obviamente No me deja Acceder Así que bien Vamos a irnos Otra vez Al administrador De archivos Vamos a irnos Aquí al administrador De archivos Y lo que hay que hacer Aquí es Otra vez Darnos A la carpeta HTaccess Vamos a darle En editar Y en editar Obviamente Vamos a borrar Lo que acabamos De copiar Y una vez Ya que hayamos Agregado Mucho Contenido Mixto Bueno Vamos a darle Aquí cortar En save A close Y vamos A volver A cargar Aquí la página ¿No? Pues aquí desconozco Porque la verdad me ha salido este error Pero obviamente Se debe al contenido mixto En este caso bueno pues aquí si intento Acceder a la página obviamente aquí me dice I'm sorry ups lock like the page lost Bueno en este caso pues Aquí está almacenada todavía en lo que es En el navegador entonces lo que hice Fue ingresarla aquí Al incógnito pero obviamente pues Aquí me dice no seguro Entonces bueno pues vemos que ya nos había Salido el certificado HTTPS Lo que te decía es que Hay que hacer contenido mixto Obviamente hay que agregar Lo que son páginas Entradas así como modificarlo pero Obviamente ya cuando tú lo salgas Ya te va a aparecer como mi página web Que vimos al principio Conocimientoshackers.com Y pues así ya no tendrías Tendrías problema En este caso Plugins Añadir nuevo Vamos a añadir aquí Contenido SSL Porque Aquí hay plugins que se encarga De hacer el contenido mixto Aquí obviamente pues Aquí nos aparecen las soluciones Aquí dice Wordpress Htdp Intenden To be in the end solution Using SSL on wordpress sites Bien en este caso pues vamos a instalar cualquiera De estos plugins Este es el que te decía Creo que es este Es el insecure content factor Para que te aparezca el contenido seguro Y pues ya tendríamos nuestra página web Funcionando al 100% En este caso pues Como yo tengo ya tiempo Con esta página web Conocimientoshackers.com Pues obviamente No me aparece error Pero obviamente Ya con los certificados Obviamente Aquí te recomiendo Que le digas Antes de que terminar Le des aquí en Download SL certificado Y en certificado Lo que se me olvidó decirte Es que en certificado Hay que instalarlo Hay que instalarlo Vamos a irnos aquí al panel Donde está Cuentas Detalles Vamos a irnos al apartado De Bases de datos Avanzado Aquí en Aquí en avanzado Se me olvidó decirte Por eso no había agarrado El SSL Hasta apenas ahorita Que me acordé Aquí en dominio Vamos a seleccionar Nuestro dominio Que hemos ingresado Pero aquí no sé Por qué no me aparece Aquí ya está nuestro dominio Obviamente pues aquí Nos aparece Todos ¿No? Bien Pues ahora vamos a irnos Al apartado Donde está El SSL For Free Vamos a recargar La página Manual Verificación Verificación Manual Y obviamente Ya vamos a darle Aquí en Descargar SL certificado Y en el certificado Vamos Nos va a descargar Un archivo Aquí nos está Generando un archivo Este archivo Va a estar De esta manera Este archivo Va a contener Lo que es El Privatic Va a ingresar Varios códigos Van a ser Tres códigos De seguridad En este caso Vamos a irnos Bueno Básicamente lo que hace Este En doble Certificado Es que Nos va a hacer Un certificado Cuando hayamos puesto Ya nuestro certificado De la verificación Manual Nos va a pedir Que ingresemos Unos códigos En este caso Aquí vamos a irnos A Donde está el dominio Vamos a poner Los certificados SR La clave Private key Y certificado De autoridad En este caso Ahorita no sé Por qué no me lo genera Pero Te voy a explicar Aquí lo que es GoDaddy Que es lo que Lo que vas a hacer En este caso Aquí en GoDaddy Bueno en este caso Es Un Es una Una prueba En GoDaddy Vamos a irnos A lo que es Administrar En administrar Del panel Vamos a irnos En admin Cpanel Vamos a cerrar Todo esto Y aquí en Cpanel Es similar Al certificado En SSL Y bien pues Aquí en ese Private key Vamos a darle En Instalar Certificado De sitios Que es el HTTPS Que te mencionaba Entonces Bueno Pues una vez Aquí vamos A pegar Lo que Vamos a seleccionar Aquí nuestro dominio Que es Es similitud Aquí vamos a pegar El CCRT En este caso Pues vamos A A irnos Aquí al apartado Donde está Conocimientoshackers.com Crear certificado Verificación manual Bien en este caso Aquí como te repito Aquí me dieron Dos archivos En este caso Uno Debe ir con la carpeta Con este nombre Y bien Pues son los dos archivos Que deben ir en la carpeta Que te mencionaba Aquí ya una vez Ya que hayas Le das Que aún hayas puesto Ya tu certificado Aquí en certificado Vamos a copiar Esto Y vamos a pegarlo Aquí en certificado SRT Aquí en Private Key Obviamente La Private Key Obviamente Es la clave De encriptación Que te mencionaba Que hay entre El usuario Y el El usuario Y el hosting Aquí en En CD Builder Vamos a copiar También esto Vamos a darle Control C Vamos a darle En pegar Obviamente Tu vas a tomar Más el tiempo Para hacerlo En este caso Ya cuando hayas Generado tu clave De encriptación Pues ya Ya esto Supongamos tu sitio Vamos a darle En Descargar Certificados En este caso Este es el certificado Que me dieron Que es el que yo He puesto aquí Son los certificados Del HTTPS Y obviamente Ya cuando hayas puesto Los códigos Que habían generado En la carpeta Ahora si ya te va a salir Lo que es el HTTPS Pero obviamente Como te menciono Debes de Aquí guardar Los cambios E instalar Y aquí debes De agregar Más contenido Mixto Con el mouse A instalar Esta extensión Y vas a ingresar Entradas Para que obviamente Se vea así Tu sitio Este sería El resultado final Espero que me hayas Entendido como La verdad No quería tan Explicarme Tan detalle Como hacerlo Porque es un tema Muy complejo Y la verdad Pues está bastante Extenso Para hacerlo En media hora Y bien gente de YouTube Pues espero que te haya gustado Espero que te haya funcionado Todo esto Obviamente tú te vas a tomar Más el tiempo Relajado del mundo La verdad Pues no sé Si me supes Explicar bien Pero espero que tú Entiendas Para que obviamente Tú puedas crear Tu página web En este caso Totalmente gratis Y obviamente Si tienes Yo te recomiendo Que compres Un dominio propio No están tan caros En GoDaddy Y esto es porque Porque obviamente Te va a beneficiar mucho En este caso Lo que es más caro Es el hosting En este caso Dominios 18 pesos Mexicanos Al año Entonces bueno Pues aquí ya Cuando lo compremos El producto Podemos transferirlo Aquí al Aquí en dominio Podemos transferirlo Redirecciones Obviamente te van a dar La información Para que tú puedas Transferirlo Con los cambios DNS Y obviamente Vas a tener el hosting Aquí en Hostinger Y ya no vas a pagar Mucho el Hostinger Yo debido a que pago Mucho por el Por mi hosting Aquí de GoDaddy Pero pues también Está bastante bien Así que pues Espero que te haya gustado Este video tutorial Y otra cosa Que te recomiendo Es que obviamente Compres el hosting Para que puedas Monetizar tu Puedes monetizar Tu página web Con Google AdSense De hecho Ahí creo un plugin Para hacer esto Este tipo de cambios Así que Aquí puedes monetizarlo Pero obviamente Te permite nada más Dominio No subdominio Pero obviamente Aquí puedes monetizar Tu blog Con AdSense O con Aquí que Vas a instalar Este aquí AdSense O con AdSlay Y pues ya estarías Generando poquitos Ingresos Así que bien Espero que te haya gustado Este video tutorial Ya sabes Dale like Suscríbete Y hasta la próxima